¿Cómo estamos? Implíne ahí su cabeza y dígale, Espíritu Santo, habla a mi vida. Espíritu Santo, enséñame a orar. Espíritu Santo, que mi Espíritu reciba lo que tú tienes para mí en el día de hoy. Ven, Espíritu Santo, y háblate. Bendito eres. Te damos gracias. Amén. Amén. ¿Qué es realmente orar? ¿Se ha hecho esa pregunta? Pero yo tengo otras preguntas para saber. Y es, ¿cuánto tiempo lleva usted en la vida cristiana? ¿Cuánto tiempo lleva de servir al Señor? Y una pregunta más. ¿Realmente estamos orando? ¿Realmente estamos obedeciendo a la palabra de Dios? ¿Qué es realmente orando? ¿Qué es realmente orando? Miren que Jesús, nuestro Salvador, entra en la historia. Como decía Justo E. González, un historiador cristiano. La verdad se hace presente. Cuando lo eterno viene y se hace historia. Y dice en un momento concreto, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Jesús entra en la historia y elige un grupo de hombres diversos. Y comienza a ministrar en ellos. Y comienza a estar con ellos. Aquella gente que él eligió, lo vio hacer milagros como nadie los había hecho antes. Lo vio enseñar como nadie jamás enseñó. Y dejó el asombro y el estupor estampado en las vidas de aquellos que lo he escuchado. Jesús predicó como jamás hombre alguno haya predicado. Pero nunca dijeron, señor, enséñanos a predicar. Y qué maestro de homilética. Tampoco dijeron, señor, enséñanos a hacer milagros. Y qué experto fue Jesús en milagros. Tampoco le dijeron, enséñanos y muéstranos cómo enseñar. Y qué gran pedagogo era Jesús. Ellos le hicieron una sola petición. Ustedes ya saben cuál es. Señor, enséñanos a orar. ¿Por qué? Sencillamente el asombro en la vida de Jesús. Y de su ministerio estaba encerrado en una vida permanente de oración. Y quisiera esta mañana hablar de cuatro áreas descuidadas de la oración. Y tal vez hasta escondidas. ¿Qué es orar? Y la primera área sobre la cual quisiera tratar. Es que básicamente, fundamentalmente, no es sólo hablar. Óigalo bien. No es sólo hablar. No es sólo monologar. Orar es contemplar a Dios en la hermosura de la santidad. Sí. Contemplar a Dios en la hermosura de la santidad. Dice el Salmo 29.2. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Orar es contemplar. No es cuánto decimos. Es cuánto escuchamos. Y cuánto escuchamos en su presencia. El salmista lo decía en el Salmo 16.11. En tu presencia hay plenitud de gozos. Hay delicias a tu diestra para siempre. Y miren, en esta contemplación, descubrimos el arte de orar. Ese arte de orar que fue el secreto de los gigantes de la historia. De los hombres de la Biblia y de los titanes de Dios. Estamos acostumbrados a hablar mucho. Y medimos la oración por su dimensión, por su extensión, por cuánto decimos, por cuánto hablamos. Hemos perdido o estamos perdiendo el sentido místico del arrobamiento, de quedar emberezados, de quedar cautivados. Estamos perdiendo el sentido místico del enamoramiento. De contemplar al Señor en la hermosura de su gloria. Dice un santo de Dios. Les quiero confesar que estoy aprendiendo en los últimos años a pasar mucho tiempo mirando el rostro bendito de Jesucristo. Sin abrir la boca, sin nada que decir, excepto enamorarme de Él y ser invadido de la gloria de su santidad y de la presencia misma del Espíritu Santo. Cuando yo escuché esto, yo me dije para mí mismo, yo también quiero aprender esto. Quiero aprender a pasar mucho tiempo mirando el rostro bendito del Señor Jesús. Quiero aprender a estar en su presencia sin abrir la boca. Sin nada que decir, excepto enamorarme de Él y ser invadido de la gloria de la santidad. Miren que todos nosotros precisamos aprender a contemplar la belleza de Jesucristo. A menudo corremos a Dios con una lista de pedidos. A veces, les decía en la anterior reunión, parecemos un sindicato, que tenemos una lista de pedidos y de exigencias al Señor. Señor, te pido, Señor, te ruego, Señor, necesito. Un largo rato pidiendo. Y después, como para cerrar la oración, decimos, y con esto, Señor, te glorificamos. Imagínense. Eso puede sonar muy bonito, pero no tiene profundidad. Había un amigo muy querido que nos contaba una anécdota con sus hijos. En la mañana, él le explicaba a sus hijos y les decía, hijos, orar es hablar con Dios. Cuando hay dificultades, oren. La oración va a ayudar a tener victoria en los problemas de la vida. Y esa fue la enseñanza que este amigo dejó a sus hijos un día en la mañana. Al regreso de él, cuando él regresó, comenzaron a contarle las travesuras del menú. Y él comenzó a pensar, merece una paliza. Y le dijo, ¿no? Hijo, acompáñame al estudio. Cuando el hijo escuchó las palabras de su papá, que le decía, acompáñame al estudio. El niño le dijo, papi, ¿te acuerdas esta mañana lo que nos enseñaste? Papi, yo necesito orar porque ahora estoy en problemas. ¿Sí? Pueden imaginar, ahora estaba en problemas porque sabía lo que veía, lo que venía, ¿no? Y nos reímos. Y es cierto, causa hilaridad. Sin embargo, hacemos lo mismo. Problemas por allí, problemas por acá. Crisis, tengo problemas. Ayúdame, Señor. Ayúdame. Y nos olvidamos que orar es contemplar en silencio a Dios. Sí, contemplar en silencio a Dios. De tal manera que Él se meta en nuestras vidas. Y que algo celestial ocurra en nuestros corazones. La oración profunda es un arrobamiento, es un enamoramiento. Y quiero decirles que Dios está buscando gente enamorada y no tanto gente pedidora. Gente que levantemos nuestras manos para adorarle. Y no gente que extendemos nuestras manos para pedirle. Quiero decirles en esta mañana que en el corazón de Dios hay ansiedad por ver hombres, mujeres que están diciendo, Señor, yo te amo. Yo te amo de pura misericordia. Yo te amo con todo el corazón. Orar profundamente es amar profundamente. Sí. Un segundo aspecto de la oración que quiero tratar en el día de hoy. Y es que orar es descubrirse a sí mismo. Orar es descubrirse a sí mismo. Y quiero decirles que la oración nos descubre a nosotros mismos. Tememos orar en el Espíritu porque no queremos ser desnudados en el Espíritu. Y algo entonces comience a suceder. Cuanto más cerca estemos delante de Dios, más real se hace nuestra condición delante de Él. Sí, es descubrirnos delante de Él. Al orar se ven nuestras flaquezas. Se ven nuestras necesidades, nuestros conflictos. Al orar se ven nuestras faltas. Pero quiero que sepan que también se ven las marcas benditas de Jesucristo. Y no debemos tener temor de orar. Debo acercarme a Dios. Y abrir mi corazón. Y cuando lo haga, voy a descubrir algo del cielo en mi vida. Pero también algo del infierno en mi naturaleza. La oración nos descubre. Decimos que un hombre que hace milagros y maravillas es un hombre de oración. Y esto es cierto. Pero que un hombre que no hace milagros y maravillas no es un hombre de oración. Y nos equivocamos. Porque el mayor milagro y la mayor maravilla es un hombre y una mujer de oración. Ese sí que es milagro. Quiero decirles que orar no es fácil. Y tener tiempo frecuente de oración no es sencillo. Necesitamos ser formados en la oración. Nunca sabremos realmente quiénes somos hasta que nos descubramos en oración. Y abramos nuestro corazón delante de Dios. Hemos dicho entonces que orar. En nuestro primer aspecto que tratamos de mencionar y de ver es que orar es contemplar a Dios. En la hermosura de la santidad. Lo segundo que hemos tratado así, aunque sea rápidamente, es que orar es descubrirnos a nosotros mismos. Hay un tercer aspecto. Y es que orar no es solo pedir. Y oígalo bien lo que viene. Orar es entrar al mismo santuario de Dios. Y salir envueltos en la gloria suya. En la gloria misma de Dios. Sí, orar no es solo pedir. Es entrar al mismo santuario de Dios. Es entrar a su misma presencia. Y salir envueltos en la gloria de Él. ¿Recuerdan a Moisés delante de Dios? Él bajó inundado de gloria celestial. ¿Recuerdan al mismo Jesús en la transfiguración? Fue transfigurado mientras estaba con el Padre. ¿Recuerdan a Esteban? Cuando él era lapidado. Jesús y Esteban estaban envueltos en la gloria misma de Dios. Orar es tener las marcas de la gloria de Dios en nuestras vidas. Sí, tener las marcas de la gloria de Dios en nuestras vidas. Y el mundo precisa de hombres y mujeres celestiales que vivan en una atmósfera celestial. ¿Saben ustedes cuál fue la verdadera tragedia en el huerto del Edén? Fue que Alán y Eva perdieron su propósito. Olvidaron quiénes eran. No sabían dónde estaban. No comprendían de dónde venían ni para qué estaban allí. Hay un momento, capítulo 3 del libro del Génesis, que ellos pierden el propósito de su existencia. Por un momento, Yahvé los dejó. Y ellos se olvidaron por qué y para qué estaban ahí en el huerto del Edén. Y en esta mañana quiero decirles que la adoración es el porqué de la iglesia. Toda iglesia cristiana, en todos los países del mundo, en toda generación, existe para adorar a Dios en primer lugar. Existe para darle gloria a Dios y no en segundo lugar. No para abordar la adoración al final como algo secundario, sino para adorar a Dios primariamente. De modo que todo lo demás venga después. Nuestro llamado primordialmente es adorar a Dios. Por eso, muchas veces nuestro énfasis en que estemos a tiempo, que estemos listos. Y ese protocolo que hemos visto ahora. ¿Qué protocolo tan importante? Prepare su corazón. Revise que su computadora, su celular, está funcionando. Sí, tenemos que preparar nuestro corazón. Hay muchos que piensan que el primer tiempo y las canciones sencillamente son para hacer un poco de tiempo. De tal manera que la gente pueda llegar. Que son un relleno. De ninguna manera. Las canciones y la adoración no es un relleno. Es el encuentro con el amado. Por eso, ahora, cuando estamos por vía internet, a través de la plataforma Zoom, debemos estar antes para saludarnos. Debemos estar preparando nuestro corazón. Cuando estamos en la iglesia también, cuando íbamos y cuando volvamos a las diez y cuarenta y cinco, todos. Hoy hemos tenido un grupo que cada vez es más numeroso. Cerca de cuarenta que estaban ya listos a las diez y cuarenta y cinco. Con un corazón listo, con un corazón listo, con un corazón preparado. ¿Para qué? Para adorar al rey. Qué bueno que entendamos que yo debo darle importancia y prelación a la adoración. Nuestro llamado primordial es adorar a Dios. Y en Renovación Cristiana comenzamos. Y siempre tenemos canciones de adoración porque a Él se ha dado la gloria, la honra y el honor. Nunca la adoración va a ser un rey. La adoración es para decirle al rey, aquí estoy. Para reconocerte lo que tú eres, el Señor. Sí. Nuestro llamado, recuerdenlo, primordial es adorar a Dios. Si Dios no brilla en los ojos del hombre. Si Dios no brilla en sus ojos. ¿Saben qué es lo que va a ocurrir? Que cualquier otra cosa los hará brillar. Y si usted no disfruta adorando al gran Dios. Al Todopoderoso que lo creó. Va a encontrar algún otro objeto al cual usted le va a dar adoración. Sí. Si Dios no es el fruto de su adoración. Habrán otras cosas a las cuales usted le dará adoración. Siempre, siempre estaremos adorando a alguien o a algo. Téngalo presente. Siempre habrá algo que es el objeto de su preocupación. De su adoración. Permítame una pregunta en esta mañana. ¿Usted a quién adora? ¿Usted a quién adora? Nuestras actividades religiosas deberían ordenarse de tal modo que dejaran mucho tiempo para cultivar, oígalo bien, oígalo bien, los frutos de la soledad y el silencio. Y este tiempo de cuarentena es un tiempo preciso. Nos aburrimos porque no oímos ruido. Porque no nos llenamos del bullicio, del tráfico o de la gente. Y debiéramos aprovechar estos tiempos para sacarle fruto a la soledad, al silencio. Un gran hombre, de mediados del siglo XX, él decía que cuando oraba, él se aislaba de todo y de todos. Y se centraba en Dios. Que no le vaya a ocurrir con un amigo muy querido. Ya el Señor se lo llevó a su presencia. Él muchas veces hacía devocional, ¿saben con qué música? Con música carrilera. ¿Se pueden imaginar? En ese tiempo no existía la riqueza de la música que hoy en día tenemos. ¿Sí? Necesitamos, cuando oramos, aislarnos. Y centrar nuestra mente en Dios. El deseo supremo debe ser exaltar al Señor Jesucristo. Y exaltarlo con la mayor sencillez posible. Debemos considerar la importancia de la sencillez y la soledad. Un consejo. Para que usted pase tiempo a solas. Este hombre del que les hablo, Tocer, un gran adorador. Él recomendaba pasar un tiempo a solas con la Biblia. Y oígalo bien. Él decía, nunca dejo mi Biblia y nunca dejo mi ignario. O sea, el lugar donde estaban las canciones. Hoy tenemos la gran bendición de tener YouTube. Pero ¿para qué utiliza usted YouTube? ¿Para ver tanta basura? ¿O para escoger dentro de esa diversidad cosas que edifiquen su vida? Hay un cantante que me tiene en el último tiempo cogido. Y es Miguel Casina. Anótelo. Miguel Casina. De él es esa canción exaltar que la hemos colocado. Esa que colocó hoy Ana María, levantemos nuestras manos a Dios. Son canciones preciosas. Danilo Montero es un adorador también. El mismo Marcos Huiz que es un Adrián Romero. Adoradores que inspiran nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu para estar a solas con Dios. Para bendecir su nombre. Sí. ¿Algo más? Orar. ¿Qué hemos dicho en lo primero? ¿Qué hemos dicho en lo segundo? Lo segundo, orar es descubrirme a mí mismo delante de Dios. No temamos descubrirnos. Dios ya nos conoce. Pero Dios espera que yo sea sincero conmigo mismo. Lo tercero es no solo pedir. Lo tercero tiene que ver con qué? Entrar a su santuario. Entrar a su presencia. Y salir envueltos en la gloria misma de Dios. ¿Saben este punto tercero a qué se refiere? A que su corazón sea un corazón adorador de Dios. Es una de las peticiones que más le estoy haciendo en el último tiempo al Señor. Dame un corazón que te anore. Un corazón que anhele estar en tu presencia. Dame un corazón con adoración, Señor. Y miren un cuarto aspecto de lo que es esto que estamos viendo. Orar es pelear con Dios. Así como lo oyen. Es pelear con Dios. Es una lucha abrazo partido. Es una pelea espiritual. Efesios 6 nos narra un campo de batalla. Nos muestra el mundo invisible hostil. Y destaca las armaduras para vencer. ¿Saben cómo termina Efesios 6 después de mostrarnos todas esas armaduras? Termina diciendo, orando en todo tiempo, con toda súplica delante de Dios. Sí, es pelea. Es pelear con Dios. Es reclamar. Es insistir. Es gemir. Y llorar. Sí, orar. Es una pelea celestial. Los hombres de Dios no eran meramente místicos. Eran peleadores ardientes en oración. ¿Recuerdan a Abraham? Abraham pelea por Sodoma y Gomorra. En estos días, yo le decía al Señor, bueno, ahora que tú me permites entrar a tu presencia y me permites ver tu respuesta en esto, ¿Acaso como Abraham yo no pudiera pedirte algo más? Y el Señor comienza a responder. Es fantástica la oración de cómo Abraham intercede. Señor, si hubieran 50 justos. Bueno, tal vez no haya 50, pero sí hay 40. Bueno, de pronto no hay 40, pero sí 30, Señor. Bueno, tal vez no hay los 30, pero sí 20. De pronto no hay 20, pero 10, Señor. Sí, es ese tratar con Dios. Es ese hablar con Dios. Es ese decirle, por favor, Señor. Bueno, abriendo mi corazón, dándole honra, gloria y honor. ¿Saben qué es orar? Es lo que hace Moisés. Cuando ve que su pueblo va a ser destruido, Moisés y Aarón se paran en medio del pueblo para que las serpientes no vengan y los piquen. y Moisés pelea por su pueblo. ¿Saben qué es orar? Es lo que hizo Jacob. Señor, si tú no me bendices, no te voy a dejar. Sí. Si tú no me bendices, no te voy a dejar. Es Pablo peleando por las naciones. Señor, quiero ir a Bitinia. Quiero ir a Galacia. Y el Señor le dice, no, allá no. Regresa a Troas. Y es quedarse en Troas esperando la guía y la dirección de Dios. Esperando esas puertas abiertas. Y Dios le abre la puerta de Europa. Sí, Pablo era un peleador por las naciones. Y se va a Filipos, Tesalónica, Corinto, Atenas. A veces nos contentamos con meros formulismos en nuestra oración. Porque creemos, ¿y saben qué creemos? Que no tenemos tiempo. Si usted no tiene tiempo para orar, no tiene tiempo para vivir. Sí. Si usted no tiene tiempo, no tiene tiempo para orar, no tendrá tiempo para recibir. Si usted no tiene tiempo para estar con el Rey, ¿qué hace usted? Entonces, llamándose hijo de Dios. Tenemos una lucha espiritual. Y esa lucha espiritual no se va a ganar con meras disculpas, con meros reclamos. No se va a ganar con literatura o estrategias. se va a ganar con hombres y mujeres que estén aprendiendo el secreto de pelear con Dios. El secreto de pelear con Dios después de un tiempo de embelezarnos con Él, de enamorarnos con Él, de estar en su presencia, de ser invadidos por su gloria. De un tiempo de quietud delante de Dios. Por favor, entendamos que estamos acostumbrados a oír. Vamos a orar y enseguida abrimos los labios. ¿Para qué? Para pedir. Permítanme sugerirles que primero abramos nuestros corazones. Sí. Abramos nuestros corazones. Entremos cerca de la misma presencia de Dios. De tal manera que cuando comencemos a abrir los labios nos sorprendamos del Espíritu Santo orando a través nuestro y orando el Espíritu Santo con nuestro propio lenguaje espiritual. Hace falta que recuperemos el valor de la oración verdadera. De la oración profunda que entra a la presencia de Dios. ¿Cómo nos equivocamos? ¿No? Como Dios está en todas partes, como Dios me oye en todas partes, hago cualquier oración. sí. Y resulta que yo debo entender que la oración es entrar a la misma presencia de Dios. recuerden lo que este hombre 12 gran siervo de Dios pastor de la alianza cristiana y misionera él decía que cuando oraba se aislaba de todo y de todos y se centraba en Dios. Quiero recordarles que orar no es fácil. Por eso es tan importante la Biblia con sus salmos y orar con los salmos y hacer esas oraciones de David oraciones mías y utilizar a estos adoradores para hacer mías esas oraciones. Yo voy a invitarles a que ustedes incline su cabeza y cierre sus ojos y le diga enséñame a orar Señor enséñame a adorarte dígale enséñame a estar contigo Señor que yo pueda abrir mi corazón y que lo abra para ti Señor con mis luchas con mis conflictos con mis problemas pero también con mi alabanza con la adoración que tú bendito Espíritu coloques en mi corazón dígale enséñame a orar como enseñaste a tus discípulos a ser y mientras usted va diciéndole esto al Señor miren esta canción tan hermosa un saludo un saludo un saludo